El gobernador Richard Aguilar anunció reunión con los labriegos del Paro Agario del Cacao en Santander y con representantes del Ministerio de Agricultura para buscar una salida que permita levantar las protestas. Un reunión que tendremos con el viceministro de Agricultura en la ciudad de Bucaramanga para que tengamos respuestas concretas. No vamos a permitir con mucho respeto con el señor ministro y el señor viceministro respuestas dilatorias. Necesitamos respuestas que verdaderamente vayan a satisfacer las necesidades de los campesinos. Aguilar llegó hasta la fortuna, sitio de concentración de los centenares de cacauteros, palmeros y madereros que en las últimas horas se unieron al paro agrario. El gobernador aseguró que lleva tres meses tratando de buscar ayudas del gobierno nacional. Es un llamado yo creo que ya muy reiterativo, no podemos seguir en este círculo vicioso. Yo le pido encarecidamente al presidente Santos que fije en una posición porque yo como gobernador llevo ya tres meses tratando de buscar una respuesta. Hemos tocado puertas, hemos instalado mesas con los congresistas, con los diferentes representantes de los gremios en Santander, pero no obtenemos respuesta. Los campesinos en paro agrario esperan además que las autoridades dejen en libertad a tres personas que fueron detenidas en medio de las refriegas con la Policía Nacional en la fortuna cuando se obstaculizó la vía. Importante un acuerdo con la policía, los campesinos que están manifestando y que fueron capturados se van a soltar, pero reiteramos el compromiso que tiene la comunidad de que no van a implementar vías de hechos. Van a hacer una manifestación pacífica, no podemos afectar la movilidad, no podemos afectar a los transportadores el tránsito de los productos en Santander. Los manifestantes sostienen que las razones para llevar a cabo esta protesta están intactas. Pues la verdad que el gobierno no se ve en donde está la voluntad. Si ellos tuviesen voluntad política seguramente ya hubiera tomado una determinación, pero a ellos parece que esto no les importa, parece que vivimos en dos Colombias, parece que una Colombia es la que vive allá en Bogotá tranquilamente y nosotros vivimos aquí en el campo aguantando todas estas inclemencias. La reunión que concertó el gobernador Richard Aguilar se llevara a cabo en la ciudad de Bucaramanga.